Bueno, claramente hay una historia ahí que se irá, digamos, desarrollando, que es la historia de Trump con Putin. A mí me parece muy significativo la elección de su secretario de Estado, que es un tipo con lazos muy cercanos a Putin, muy cercano. Sí, digo, eso no necesariamente es algo malo, es decir... No, no, pero a ver... Es una estrategia frente a Rusia. O sea, lo que no ha sabido Estados Unidos desde el fin, desde el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos no ha sabido qué hacer con Rusia. Hay quien argumenta que debe de ser un nuevo aliado y debe de haber una relación estratégica, hay quien argumenta que permanece como enemigo y que, por lo tanto, debe ser tratado como enemigo, hay quien argumenta que ni uno ni el otro, sino que se trata de una relación pragmática y caso por caso llegas a acuerdos con Rusia. Y todo está mediado por Europa, ¿no? Porque, digamos, el gran... Bueno, y Medio Oriente y todo. Claro, claro. No, pero Europa es, digamos, el área de influencia ahí. Pues yo te diría que hoy por hoy Siria y el Estado Islámico, es decir, el argumento de Trump de por qué tener una mejor relación... Contra el terrorismo, ¿no? ...es para tenerlo como aliado en la lucha contra el Estado Islámico en particular. Entonces, ningún presidente. Obama, por ejemplo, pensó que... Romney, si te acuerdas, en la campaña de 2012, Romney argumentó que el principal enemigo de Estados Unidos era Rusia, el enemigo número uno. Y Obama dijo que ni de chiste, que era una potencia en decadencia. ¿Por qué? Porque la cabeza de Obama, la decadencia económica y los problemas económicos de Rusia le restaban todo poder. Lo que ha demostrado Putin es que el poderío de Rusia es más político que económico y que lo usa muy bien. Lo acabamos de ver. Bueno, siempre fue el poderío más político y militar que económico, ¿no? Bueno, aunque hasta los 70s había la idea de que igual... En las últimas décadas de la Unión Soviética, si ya... Ya, de plano no, ¿no? Pero entonces, nadie ha sabido bien a bien qué hacer y todos han prometido un reseteo de la relación. Pues Trump es lo que está prometiendo, en una dirección que a mí, como a ti, creo, no me gusta. Pero una vez más vemos este reseteo de la relación con Rusia.